Este personal metalmecánico ha denunciado la exclusión que de ellos se ha hecho por parte de una firma contratista de Impala que al parecer los prefabricados que contrató se los llevó para la ciudad de Bucaramanga. Es que se viene repitiendo el mismo problema de la contratación de la mano de obra local con estas empresas, específicamente con J.E. Jaime, que tiene un contrato con la multinacional Impala para hacer un prefabricado a la segunda fase y esta empresa se lleva el prefabricado para Bucaramanga con un agravante que contrata mano de obra que no es de nuestro municipio. Según los afectados, a pesar de haber dialogado con el representante de la firma contratista, en últimas no fueron tenidos en cuenta. Ya le dimos a conocer la semana en curso, creo que fue el día lunes, le dimos a conocer a J.E. Jaime de que nosotros como agremiación de soldadores profesionales de Barranca Bermeja estamos aquí en Barranca Bermeja presente para ofrecerle nuestros servicios y ella pues sin tener en cuenta quizás arranca y se lleva el prefabricado para Bucaramanga y como yo lo acabo de mencionar con el agravante de que va a contratar gente de otras ciudades. Estos trabajadores han hecho un llamado a las autoridades locales para que tomen cartas en el asunto y se obligue a la aplicación de la llamada política pública de empleo en esta ciudad.